Fástica, mi pene, tú stieke, mi sombra no sabí, se le seguían el camino La pestaña, mi sábia, sin sifuérica, le traba hasta el grano, va directo al ron La pestaña, mi pene, para mí stieke, mi sombra no sabí, se le seguían con mis La pestaña, mi sábia, sin la pestaña, no va directo, pero no la vega La pestaña, mi sabía, se leía, se leía, se leía, se leía, se leía, se leía Let's go Música Música Música